¿Qué opinan los transportistas ante este anuncio tan importante? El semáforo Pucha es lo mejor que han podido hacer hasta el momento. Está muy bien para que llegue a orden, va a haber más ordenamiento. Está muy bien para que la gente también del pueblo pueda cruzar, porque los carros se meten, se meten y nunca pasan ellos. Sobre todo para que se evite el carro vehicular. Todo, todo está bien. Va a estar en orden todo. Va a estar muy bien. Está muy bien, compito. ¿Está muy bien? Sí. Por ejemplo, aquí, 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 aquí. Las horas puntas, la hora de colegiales. ¿Coleciales? Sí. Hay muchos transportistas que no lo quitan, ¿no? Eso sí hay bastante. Las mototaxis, por ejemplo. Claro, ahora sobre todo, ¿qué te va a permitir que se genere este caos? Claro, va a corregir el tránsito. Está muy bien los semáforos, sí. Está muy bien para que chancen. Para que evite el caos vehicular que se genera en diversos puntos. Claro, eso sí. Conforme, entonces. Conforme. Está bueno, está bueno. Sobre todo para evitar el caos vehicular que se genera en diversos puntos. Sí, amigo, así es. ¿Conforme usted? Conforme, ver si así el tráfico se... puede ser como si un poco más ordenado que hay. Ojalá que sean semáforos inteligentes. Sí, son cinco. Ah, me parece excelente. Muy buena medida. ¿Muchos años los transportistas esperando esto? Sí, todo el pueblo, ¿no? Yo tengo 26 años viviendo acá y esto va a ser una gran ayuda, creo. ¿Se va a reducir el caos vehicular que se genera aquí, sobre todo en Bolívar, en esta hora de mediodía? Sí, al menos por el tráfico, que se da a las horas puntas. ¿Está participando en las capacitaciones que están dando los transportistas en la municipalidad? Sí. ¿Está participando? Sí. ¿Está de acuerdo con esta instalación de semáforos inteligentes? Está bien, está bien. ¿Te parece perfecto? Claro, claro, claro. ¿A qué hora se genera un caos vehicular? En Bolívar, principalmente. Acá de las 7 de la mañana. ¿7 de la mañana? Bueno, ¿y esto usted cree que se va a ayudar a evitar este caos? Sí, claro, eso sí. ¿Cuántos años se ha esperado Shangkai para la instalación de estos semáforos? Sería tiempo, ya no sé cuándo se van a hacer. ¿Cuántos años se van a hacer los transportistas? Nunca ha habido, nunca ha habido. Nunca ha habido. Primera vez a... ¿De acuerdo entonces con esta instalación? Está bien, está bien. Bueno, creo que nos va a afectar a todos nuestros compañeros, porque el semáforo creo que ya no vamos a estar acá, ¿no? ¿Y no van a estar acá? Claro, eso sí se supone, ¿no? Pero bueno. Claro, pero sobre todo que esto va a permitir ordenar el tránsito. Claro, porque ya mucho caos. De eso se trata, de ordenar el tránsito, ¿no? Como usted mismo ve, pasan motos, pasan todos los cústeres. Y ya con esto es una buena opción el semáforo. Gracias. ¿Usted qué opina también, señor? Está muy bien. Un progreso para Shangkai. Sobre todo el desorden que siempre ha habido. Claro, sobre todo que también la empresa de turismo El Trombo, que continuamente cruza por aquí, ¿no? Eso también es un caos vehicular. Bueno, eso ya no... prácticamente ya depende bastante de la municipalidad, que ellos son los que reciben las unidades. Ya estamos prácticamente ya excedidos del parque automotor. Pero aún así, con tal que le paguen su dinero, reciben, reciben, reciben. Y eso es lo que ocasiona el caos. Claro, también hay piratas, informalidad, ¿no? Autos piratas también, ¿no? También, pero tampoco no hacen nada. Nosotros tenemos todos nuestros documentos al día, tenemos la tarjeta de circulación que nos exigen. Pero ¿para qué? Porque no hacen operativo. Pero esto es más para, aunque sea, va a permitir ordenar el tránsito. Claro, claro. Sí, no, por una... Yo aplaudo esa parte porque, sí, se quiere bastante lo que es el orden. También, tanto para lo que es los vehículos, como también los peatones. Esperemos también que los peatones, también, ¿cómo se llama? Aprendan, ¿no? A circular donde es la línea de tránsito. Línea peatonal, exacto. Y ellos agarran, cruzan donde se les viene la gana y... ¿De acuerdo entonces? Claro, estoy de acuerdo. Sí, está bien. ¡Gracias!